Por favor, Corrión, es la chica de México, Corrión. Como ven, le encantan ponerse tatuajes. Dice que es la manera de expresar su rebeldía ante la sociedad, porque cada poco de su piel lo lleva con orgullo, porque se considera este lado y aquel lado. Lo que sí es que tiene muy buenas dos razones para ganar este día. ¿Cuál estarán? Bueno, vamos a escogerlo, y dice que nadie va a poder con ella. ¡Ven, Junio, adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!